buenos días buenas tardes o buenas noches en primer lugar disculpa el enfoque tan horrible que tenía el vídeo anterior me di cuenta ya cuando lo estaba editando y no es que lo pudiese grabar de nuevo porque ya me había desecho de las cosas y demás así que lo edite tal cual no me deis nada de cuenta de que estaba así y juraría que no fue el único vídeo de la vez sería pero sigue el que estaba mal o al menos no he editado los otros todavía y no me he dado cuenta en el vídeo de hoy como se ha visto por el título con la miniatura toca vídeo productos terminados la caja es que siempre está yo no sé cómo la gente no publica más vídeos de esto en los canales porque no será que mi caja muy pequeña pero yo termino un montón de productos así que no me enrollo más y vamos a ello ruby por favor necesito que te quites no puede hacer equilibrismo ahora mismo mis piernas porque me va a tirar todo empezamos por los productos que tengo por arriba de hecho el último producto que he terminado ha sido un acondicionador ruby que estás haciendo un roll y que es un roll y activador de smoothing la suavidad y control del un ruling es decía ya éste lo estaba utilizando en la ducha y bueno pues después de enjabonar me el pelo aplicaba esto unos minutitos mientras que me enjabonaba el cuerpo y ya pues me lo quitaba con agua me ha gustado el olor era muy agradable no me ha desagradado lo pillé porque lo vi en cia ya y me apeteció en cia ya lo bien maquillada me apeteció probarlo no es que tenga un precio excesivo pero tampoco es de lo más barato así que no sé si volveré a repetir no es que me haya súper emocionado sabe termino un producto fue un regalo de mi cumpleaños del año pasado juraría huele a gloria pero no sé si volvería a repetir porque es muy extraño como ves por aquí o sea el bote es de otra cosa pero es que si no me estaba fastidiando toda la ducha era un plastiquito en plan salchicha que dentro tenía unas pastillas era esto que queda aquí pero en forma sólida de la gama es no feliz de las pero eso es como un gel sólido con aceite es súper hidratante muy raro yo me ducho con manopla y se deshacía en la manopla eran pastillas independientes no sé cuántas podían venir 5 o 6 pero claro se empezaron a humedecer entonces ha sido un poco desastre me ha gustado está gracioso pero creo que no volvería a repetir por el engorro y la sensación de hidratación en la piel yo la notaba al enjuagarme otro producto es la mascarilla del pelo de macadamia de la línea hair food de frutis de gandier ahora mismo estoy utilizando la de plátano la de banana que es mi favorita de todas las que he probado de esta gama y tengo la de papaya pero la de papaya no me está gustando porque el olor no me entusiasma esta era alisadora y he notado la diferencia pues no demasiado huele súper bien lo que a mí me gusta mucho es que pues siento que me hidrate que me gusta cómo está el pelo cuando lo seco al aire que es como siempre lo seco y yo esto lo estoy utilizando como mascarilla es decir horas antes de lavarme el pelo ahora tengo ganas de probar la de sandía obviamente esa es que tengo muchísimas ganas no sé si lo que promete lo dará pero sólo por el olor yo tengo unas ganas increíbles probarla y la que me queda de las originales en la de aloe vera como no tenía curiosidad por el olor pues la última que voy a probar me las pediré esas dos junto con la de banana que es mi favorita un producto de maquillaje entre comillas es el limpiador de brochas de revolution este es el segundo que tengo de la marca me gusta es un limpiador de brochas que está de 200 mililitros que no es excesivamente caro ronda los 6 8 euros juraría y el formato en spray me gusta bastante porque sí que noto que me limpia las brochas así de forma rápida yo esta fórmula la utilizo con brochas que tienen productos en polvo las brochas que tienen productos grasos no las limpio con estos típicos limpiadores instantáneos sino que la limpio en profundidad con agua jabón un producto de maquillaje por fin este era uno de los productos que quería terminar que enseñe el proyecto terminaré contigo si no lo has visto te lo dejo por pantallas y es el profesional de benefit me ha gustado mucho si volviese a comprar el de benefit no compraría este sino que me iría a probar por ejemplo hidratante aunque a mí este no me ha resecado pero probaría el otro ya que está he gastado 12 mini tallas y este grande así que para gastar una prebase que se pone solo en esta zona está muy bien le he gastado historia puntísimo de gastar cristalmina en spray esto no es que sea mucho de belleza pero yo lo estoy utilizando para los piercings entonces bueno los piercings y que son cosas de complemento y eso que menciono por aquí así que me dice el 16 de diciembre estamos a 7 de febrero estoy grabando justo una semana antes de publicar el vídeo y que ya lleva un mesecito y medio y lo que he utilizado durante el primer mes tres veces al día cristalmina y me gusta mucho la próxima vez que vuelva a la farmacia compraré otro bote porque ya te digo me estoy fundiendo el otro en el piercing una pasta de sensodine que cosa más sorprendente pasta dental en este caso era de la línea rapid action la que más me gusta es la normal no volvería a repetir con esta jura ya que está la compra en el costco y por eso he ido gastando tantos botecillos ya no me queda ninguno así que la próxima vez que repita con sensodine seguramente será con la normal o con alguna que esté en oferta me gusta mucho esta marca de sensodine siempre vuelvo a ella ahora mismo estoy utilizando una pasta dental de oral b pero estoy segura de que voy a tener que volver a sensodine porque es la que mejor me mantiene la sensibilidad dental he terminado un contorno de ojos en este caso desde la marca y yo juraría que estén algo compré sino que me lo mandaron ellos para que hiciese una reseña me ha gustado no voy a decir que no porque es verdad me ha gustado lo he notado gelatinoso que no era muy incómodo en los ojos bien súper nutriente tampoco es que lo haya notado sea es un contorno bastante normalito tenía formato pan cosa que está guay bote de vidrio la cosa que más me llama atención es que es un precio no muy barato es elevado entonces a lo mejor por eso no repetiría pero no me ha desagradado ya digo ha estado bien siguiente producto desodorante de edad original lo destrozo porque aquí se queda mucho producto dentro así que lo destrozo al máximo pero bueno es el desodorante edad que no tiene ningún tipo de oro especial cero alcohol dura 24 horas y antitranspirante daf es la marca que mejor me va a mí de desodorante sobre todo en época ya en la que hace un poquito más de calor en invierno no tengo tanto problema pero en verano la que he notado que me va mejor es daf y no he repetido exactamente con este sino con el de pera juraría que es el favorito de olga de dirty closet no tengo muy claro pero el caso es que fui a comprarlos por amazon porque no tenía que ir a mercadona y el que más barato salía era de pera así que he repetido con ese y el olor de pera es increíble me ha encantado a mí los desodorantes con olores no me entusiasman pero ese me ha gustado un montón le queda a lo mejor uno o dos esperáis pero es que no lo soporto así que he terminado un body spray de sopan glory me lo regaló una amiga que no lo usaba mucho y me ha cansado mucho el olor de primera decía uy mira es diferente a lo que tengo guay no es el original pink me ha durado bastante lo está utilizando para diario aquí en casa pues yo aunque no salga yo me pongo perfume para el medio bien el bote de plástico muy mono la verdad pero el olor me ha cansado no me entusiasma así que no volveré a repetir producto terminado obviamente de este vídeo son todos productos terminados un ambientador de estos que van en un aparato automático de la marca hair week el puré de flores de cerezo yo esto lo tengo en el baño vale por la arena del gato básicamente la arena del gato huele mucho yo la limpia diario pero entre a lo mejor si un día se me olvida y entre que el gato hace pipí que huele si no hay mucha cantidad de arena empieza a oler entonces me gusta siempre tener estos ambientadores automáticos repetiría sí a no ser que el de caramelo me guste muchísimo entonces iré a full a poner de mercadona de caramelo he terminado otra cosa de complemento que es una pulsera para la misma 3 tengo ahora mismo esta que me la compré aliexpress que no es que sea muy buena la verdad ha costado que cierre bien y antes que esa pues tenía esta que es la que traía la pulsera y es que me ha cargado por dos que me las cargo me las pongo durante todo el día sólo me la quito para ducharme cosa destrozado otras tres pastas de dientes que ha pasado sensodine normal ya habló antes de ella una de oral b de muestra que me gustó esto tiene un color azul y como grumitos huele muy fresco y sabe súper súper bien a mí que las pastas de dientes me gustan los sabores una de parodontas que ésta no huele nada bien no le he terminado el todo y me da la sensación de que es que sabía peor de lo que normalmente para donde está es una marca que a mí me ha gustado mucho cuando he tenido mucha sensibilidad o algo en la encía me lo ha recomendado el dentista y es muy efectiva pero al principio el sabor es horrible he terminado un desmaquillante de primark de la línea natural y es el ban to oil cleanser es en formato bálsamo son ya muy conocidos estos formatos y de los que he probado tres este relación calidad precio es el que más me gusta tengo como dos o tres recambios porque no en todos los primar está y no siempre si lo sigo viendo lo sigo repitiendo ahora mismo no me voy a comprar otro porque tengo ahí repuesto pero bueno no es el que estoy utilizando ahora mismo porque he querido probar otro pero ya te digo no ya hablaré del otro cuando lo termine termine esto hace ya bastante tiempo un gel purificante de cuechi ya hablé de él cuando publiqué un vídeo renovando mis productos de cuidado facial tengo un repuesto ya lo mencioné en ese vídeo y además me compré otro distinto me gusta estoy contenta era de los que más me gusta vamos es de los que más me gusta ahora mismo estoy con otro que no te sabría decir más o menos me gusta igual el precio más o menos igual así que seguiré repitiendo con este porque está muy guay termine de clinic la base y ven better en el tono 20 me encantó junto con la reboot son dos veces que probé en 2020 que me han gustado mucho 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 y me la va a traer el calendario al viento de diciembre así que si la tengo repuesta pero esto también es de cuando el vídeo de renovando mi cuidado facial se termine un serum de de ordinari el de niacinamina 10% más 5 1% y volvería a repetir con él de hecho seguramente la próxima vez que me compré juraría que ahora lo venden en sephora o en alguna tienda en la que esté por ejemplo beauty bay o encuentra alguna oferta lo que sea volveré a pillarlo porque me gustó mucho y no encontrado uno de estas características que me guste más así que me gusta me gusta tengo aquí cosas de muestras que las guardo y no sé para qué porque después no me acuerdo qué es lo que opinaba de ellas he gastado un aceite del vive extraordinario que dice que no es graso juraría que lo utilice dos veces y a ver bien imagino que si me quedase sin aceite que no porque tengo un aceite de un montón de tiempo y no soy capaz de gastarlo pero podría comprarme uno de estos del vive y una crema facial hidratante de la marca y allá en la línea jeju para piel joven que juraría que era untuosa de hecho no lo ha gastado del todo pues entonces no me gustó porque sigue habiendo aquí el producto y un producto que sí que me gustó bastante es de ritual de la gama ritual of ayurveda no lo había probado hasta ahora y mira que hace años que uso productos de ritual de vez en cuando pero el olor me ha parecido increíble esto era un aceite de cuerpo me dio para mucho esta muestra en mi cumpleaños mi autorregalo es un set de esta línea porque me gustó tanto 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 en el black friday o por ahí me compré el set y me lo he guardado para abrirlo en mi cumpleaños por cierto si te gusta mi horquilla es de aliexpress en futuros vídeos de compras en aliexpress pues te diré cuál es el modelo otra muestra que he terminado de un producto que ya tuve una mini talla es el contorno de ojos de benefit me ha gustado en la segunda vez ya digo que utilizo este contorno me dio para unos dos días lo compraría pues en una oferta en una rebaja o algo así porque me gusta pero para día o sea no lo noto ultra nutritivo pero sí que me gusta cuando lo está utilizando herramientas de maquillaje dos y dos productos de maquillaje me quedan sacapuntas parece tonto pero a mí se me olvida que los sacapuntas se deterioran y hay que cambiarlo me estaba destrozando un montón de lápices por culpa de no cambiar este porque la cuchilla ya no es lo que era me compré otro muchísimo mejor va y ese me deshago de él no me acuerdo qué marca es pero bueno lo que quería destacar es que si veis que los lápices no están muy bien fijaros en el sacapuntas otro producto del que me deshago una esponja en este caso de real technique por lo que le pasó alguna que otra también de las que tengo le salieron puntitos es que le salieron un montón de puntitos ya no lo ha guardado como antes antes la limpia me la guardaba en el armario del baño y ahora lo que hago es dejarlas ahí hasta que se seca y ya entonces la guarda en su sitio muchísimo más coherente sobre todo porque es que la utiliza a diario esa lleva ya un mes dos meses con esa rutina y no le ha pasado nada así que ha sido culpa mía volvería a repetir con la de real technique sin duda es como la segunda o tercera que tengo así que seguramente volver a repetir con ellas porque de precio están muy bien y los dos productos de maquillaje terminé la prebase mate de color pop juraría que éste estaba también el producto de terminaré contigo si no es que ya había terminado pero bueno fue uno de esos productos que me puse a piñón porque me gustaban más otros esta no me decía prácticamente era así que ya la he terminado no volveré a repetir con ella ni con esto ni con el spray en general con color pop hace bastante que no pido y no creo que siga pidiendo porque ahora mismo hay muchas marcas low cost aquí que te ofrecen productos super guays así que no siento la necesidad de seguir comprando un color pop por ahora el último producto la base de maquillaje reboot en el tono y 218 maría acuérdate en el futuro el cajón ever reboot una muestre cita que me dieron en sephora porque yo la tenía fichada y en serio me encanta me gusta me ilusiona está en mi wishlist que también te dejo el vídeo si no has visto es que me encanta y la quiero en mi vida y eso es todo ya hemos terminado por fin es que tenía un montón de cosas si te ha gustado por favor dale like suscríbete para ver más vídeos como este como muchos otros y te da la campanita para que te avisen coméntame cuál ha sido el último producto que tú has terminado y por mi parte nada más que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo un besote enorme hasta luego chau 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 chau